Nos encontramos en la ciudad de Posada, más precisamente sobre la calle Junín, casi Santiago del Estero, donde se encuentra, bueno, como ven a mis espaldas, el local de ElectroMisiones, este local que vende elementos afines a la actividad, bueno, de lo electrodoméstico, la electrónica en general. Y hoy se ha visto convulsionado por un evento particular, porque como estamos viendo en este preciso momento, la policía de Misiones estaba llevando un Toyota Corolla blanco incautado como parte de una investigación. Estuvimos hablando con los empleados y si bien no nos pueden dar muchos detalles acerca de lo que sucedió, bueno, qué ilícito sucedió hoy aquí en ElectroMisiones, nos pudieron adelantar que se trataría de un caso de estafa muy grande, muy importante, que involucraría a empleados del local que sacaban, bueno, elementos, productos de ElectroMisiones para venderlos de manera particular a compradores, no es cierto, y quedarse con esa ganancia estafando así a la empresa. Hablan de una estafa muy grande que rondaría los 100.000 pesos. Todavía no hay mucha información, ya que, bueno, el caso se encuentra bajo secreto de sumario, según nos comentaba aquí el abogado de ElectroMisiones. Y, bueno, restará esperar a ver qué sucede en las siguientes horas y ver cómo se define este caso, conocer más detalles y ver cómo fue realmente la estafa que ocurrió aquí en ElectroMisiones. ¡Gracias!